¡Ey! Miren con quién estoy aquí. Sí, ya estamos grabando. Tenemos aquí a Martín Buege y tenemos a Xavi Sala, el director y el director de fotografía, producción de la película El ombligo de Yidani. Entonces, quiero empezar con el casting. ¿Cómo es que llegaron con esta niña? Me parece una actriz, correcto, si me equivoco, con su mamá, con la familia, pero sobre todo nuestras dos protagonistas. Y en cuanto a fotografía, hay un montón de planos, secuencias, en donde nosotros estamos viendo en movimiento a la niña, atendiendo a esta familia, y siempre la cámara va atrás de ella. Y en sonido, en sonido vemos este complemento que es completamente surround, en donde nosotros podemos escuchar a la familia cómo va avanzando según donde esté ubicada la cámara. Me parece que lo comentaste, es un trabajo desde guión, pero cuéntanos el secreto de la magia detrás de eso. ¿Los diálogos estaban siendo grabados al mismo tiempo con audio directo o los usaron directamente desde post-producción? Bueno, empecemos con lo primero que preguntabas. Bueno, el casting de la película fue intenso. La película llevo a día de hoy cinco años con ella, desde que inicié el guión y la investigación y todo. Y llevó a conseguir a Sotera Cruz, llevó dos años de casting. Y en paralelo fui haciendo casting de los otros personajes. Entonces fue, para mí es lo más importante, después del guión, fue mi película, el casting. Entonces sí, cuido mucho. Y fue viajes, muchísimos viajes, alismo de Guatepec, viajes muy agotadores, muy duros. Y hasta que di con Sotera y, bueno, pues ahí está. Entonces, en ese sentido, la madre también no tienen experiencia. Tenía una pequeña experiencia en Sotera previa, pero digamos que su primer papel protagónico es esta película y la primera película realmente que ella estrena es esta, ¿no? No, 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 siquiera se acabó. Y bueno, y la mamá sí que no había hecho absolutamente nada. Entonces eso en cuanto a casting y lo de la cámara. Pues bueno, hay muchas discusiones que hicimos y modos en los que íbamos a filmar la película, en los que filmamos la película, pero lo discutimos muy a fondo. Y lo principal era estar muy cercano a lo que le estaba sucediendo al personaje. Entonces hay muchas partes de la película que están en el guión, como diálogos que se grabaron efectivamente en el momento, pero que lo veíamos a través de la mirada de Sotera, de Guedani, digamos. Entonces no era el foco lo que le sucedía a la familia atrás, sino lo que le sucedía a la niña viendo o escuchando a la familia. Entonces esa es la premisa principal de la historia que estamos siguiendo, bueno, de la fotografía, de cómo íbamos a filmar la historia, es que seguimos a nuestro personaje principal, que es la niña. Bueno, compartir la fotografía, el fotógrafo original que concibió desde toda la fotografía fue Martín, pero luego se incorporaron al equipo Ricardo Garcias y Mándaro, que son otros dos buenos fotógrafos. Digamos que les pasé la batuta a uno y el otro se la pasó al otro, y ahí nos fuimos, ahí campechaneamos la película. Para que tuviera el mismo sello que había antes. ¿En cuánto tiempo se echaron la filmación? Fueron tres semanas, fueron 22 días. Tres semanas y media, ¿no? No llegó, no, no, o sea, tres y media, no, eran 22 días, ¿no? 23 días, ¿cuánto es eso? Tres semanas, dos días. Tres semanas, dos días. Algo así, algo así. Sí, bueno, sí, porque yo estuve una semana a mandar otra y... Sí, bueno, prácticamente eso. Ok. Sí, eso. Por lo que comentabas del sonido, pues el sonido fueron también muchos meses, se concibió en el guión, pero luego hay que plasmarlo con un buen sonido directo. Pablo también es un excelente sonido directo. Y luego, pues, con Jaime Juárez, que hizo la edición, y Miguel Angelolina, que es el mezclador. Entonces, trabajamos mucho, al igual que en cámara Martín, habíamos trazado el punto de vista de ella desde cámara, había que trazarlo desde el sonido. Y de ahí que hemos aprovechado el 5.1 como pocas películas. Sí, sí. Es una película que ocurre en una locación toda, pero yo diría que podríamos ganar muchos premios por sonido para haber aprovechado la sala de cine. Debería estarse premiando mucho más todavía eso. Sí, de verdad, que yo lo disfruté muchísimo. Sí, nada más que eso no lo ven en los, por ejemplo, los arieles que no tienen su raúl. No, no, no tienen, no. No, por desgracia, no. Pero, bueno, yo creo que han sido excelentes profesionales los que han estado en la película, y también gente muy joven, que es muy importante decirlo. Pues que yo me he rodado de gente con experiencia, pero también le he dado oportunidad a gente que no la tenía, y me parece que es muy interesante hacer eso, ¿no? Aprovecharse de nuevos talentos, y bueno, es una película completamente guerrillera. Yo se las recomiendo muchísimo. Si me vieron llorando un poquito es porque hoy estoy así súper mega agripado, ya lo vieron en el video, pero bueno, no importa. Se me olvidó que estaba enfermo nada más de disfrutar tu película. Gracias. Por favor, compártanlo en las redes sociales para que lo sigamos. Yo espero que esta película llegue a salas comerciales pronto, si no pronto, que esté en salas. Sí, estamos esperando poder estrenar la película en el mes de septiembre, y pueden entrar en redes El Ombligo de Guidani en Facebook y la página web elombligodeguidani.com y luego Twitter también, El Ombligo Esquipi Guidani en Twitter. Bienvenidos sean todos. Necesitamos apoyo para poder llegar a septiembre con fuerzas y poder estrenar en toda la República. Saben que tienen las puertas abiertas en Relatos a Granel. Nosotros les vamos a estar dando ese impulso mientras vamos de nuestra trinchera. Y pues muchas gracias por esta entrevista, por supuesto. Síganlos, los enlaces están aquí abajito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!